Este miércoles la planta potabilizadora de agua Cuatro Esquinas dejó de producir agua potable debido al nivel de turbiedad en el líquido vital. Debido a que en las zonas de Santa Ana, en Ayacucho, Olmedo, han ocurrido lluvias de intensidad importantes, por lo cual ha bajado bastante lodo y unos niveles de turbiedad que sobrepasan los 12.000 NTU, sumando el tema de la palizada que ha obstruido el canal. Según Carlos Sedeño, jefe de mantenimiento de Porto Aguas, el líquido vital sería restablecido en la noche del miércoles, pero todo dependerá si continúan o no las precipitaciones. Y en el transcurso de tarde y noche se normaliza el abastecimiento a la ciudad. El presegmentador está trabajando con normalidad siempre y cuando tengamos turbiedades menor a 8.000 NTU. Jorge Espinales, habitante del sector Cuatro Esquinas, dijo que el líquido vital ha llegado de manera irregular en dos semanas a su domicilio, lo cual ha ocasionado problemas al momento de cocinar porque, según él, el agua llega con turbiedad. Porque hay que beber agua de bidón para poder cocinar, porque el agua ese no sirve. Durante estos días, la planta potabilizadora de agua ha estado produciendo 3.800 metros cúbicos por hora. Además, se dio a conocer que el presegmentador ha tenido limpieza durante varios días.